Espero que haya quedado la parte anterior de la grabación donde yo presentaba a Juan Aro porque si no se lo van a perder. Cuando te presentaba decía que sabes lo que no está escrito de finanzas e inversiones, pero es mentira, lo estás escribiendo vos. Tenés un libro que se llama Los trucos de los ricos y va por la séptima edición y son 92 trucos. Son 92 cosas que deberíamos saber para pensar como un rico y para hacer las cosas como un rico. ¿Cuál es el truco sobre el que más te consultan, Juan? Bueno, como digo yo, hay trucos para todo tipo de personas, tanto para trabajar por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia, amas de casa. Es decir, al final de lo que se trata es de que la gente sea más libre financieramente hablando. De hecho, el subtítulo, como bien decías, son 92 trucos para multiplicar tu dinero, para proteger tu patrimonio y para pagar menos impuestos legalmente. Entonces, bueno, yo creo que cada vez más la gente está yendo a esto. No basta con ahorrar, no basta con gastar, hace falta multiplicar el dinero, hace falta también protegerlo. Es una asignatura pendiente que tenemos desde bien pequeños. Nadie nos enseña a proteger lo que es nuestro para que nadie tampoco te lo pueda quitar, ni el Estado, ni ningún acreedor, ni nadie. Es decir, esa parte que me costó a mí aprenderla a la fuerza después de una quiebra, de mi segunda quiebra financiera y donde iba a perder todo mi patrimonio y ahí es donde conocía ese selecto grupo de los ricos. Como digo, nadie nos enseña a proteger el patrimonio. Y luego está la tercera área también. La gente ya está muy quemada de pagar tantísimos impuestos, pero todo, autónomos, no autónomos, trabajadores por cuenta ajena, por cualquier cosa, pagando impuestos cada por tres. Entonces, esa parte, pues también está dando mucho a que hablar. Entonces, hay muchos trucos. Es decir, el truco doce, por ejemplo, le tengo mucho cariño, que es quizás uno de los trucos que más, contestando a tu pregunta, que más me preguntan, el truco doce es que adquieren empresas, no las crean. Es decir, empresas inactivas. Ese truco es muy potente porque de esa manera todo lo que tengas, el patrimonio que tú tengas dentro de esa empresa adquirida, pues lógicamente el registro mercantil no lo tiene porque no se inscribe en la compraventa de participaciones y a la hora de que un deudor o alguien vaya por ti, pues no puede agarrar ese patrimonio. Ese quizás sea uno de los trucos que a mi mujer y a mí más nos ayudó cuando tuvimos ese gran problema con la banca y creo que está ayudando a mucha gente a despertar y a decir, oye, pues tengo que tener, por qué no, mi pequeña empresa adquirida, no creada. Eso sería, Ariel. Vos sabés que cuando yo empecé a leer el libro, lo primero que haces es romper con uno de los mitos que traemos por esa desinformación, ¿no? De decir, si estamos dejando de pagar impuestos es que estamos evadiendo y no estamos evadiendo, estamos utilizando de manera inteligente nuestro dinero. Sí, aquí hablamos, claro, hay una sutil diferencia, tú has dicho evadir es ilegal, es decir, no es legal y eludir, eludir es legal. Eludir, ¿qué es? Simplemente, además es muy triste como el ser humano se pone se pone barreras en el sentido de decir, oye, tú tienes un mundo, por ejemplo, en España hay 17 comunidades, en España hay muchas comunidades donde en unas tienen unos impuestos y en otras tienen otros impuestos en unas no pagas impuestos, por ejemplo, por donaciones y en otras sí. ¿Eso qué? Pues eso es simplemente eludir es decir, aprovecharte de las leyes para pagar los menos impuestos posibles. Evadir es otra cosa, evadir es lo que hace mucha gente que no está bien hecho, pero lo hacen, que es cuando tú pides algo sin factura, obras en efectivo o de repente no declaras 100 euros que te dan, un regalo que debes de declararlo en la renta. Yo no hago apología de todo esto, yo te digo que los ricos cumplen las leyes, no evaden, pero sí eluden. Y eludir es buscar el mejor sitio, y ahí no hablo de España, hablo de todo el mundo, el mejor lugar para que sigas pagando impuestos, pero si tienes la potestad de en vez de pagar un 20, por ejemplo, hay un producto, hablando de lo que tú sabes que me apasiona, que son los inmuebles. Hay un producto que la gente no sabe que existe, que se llama el C8, bueno, yo lo llamo el C8, que es tener ocho casas, ocho inmuebles alquilados. Ese producto, cuando tú tienes una sociedad en España con ocho inmuebles alquilados, en vez de pagar el 25% de sociedades, hay una norma y una ley donde ese tipo de empresas pagan el 375. Eso es totalmente legal. Perdona, 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 perdona. Vamos para atrás. Sí. Ocho inmuebles, yo tengo ocho inmuebles. Alquilados. Los tengo en una sociedad patrimonial. O los tienes a nombre de persona física, o los tienes a nombre de persona física, o los tienes en cualquier tipo de sociedad. Si tú no te sabes este truco, Ariel, estarás pagando el 25% si es una sociedad y si es a nivel de renta, otro tipo de impuestos. Pero casi nadie sabe, o muy poca gente sabe, que a través de este truco que es legal, que no es evadir, es eludir, estoy aprovechándome de la ley que dicen que las sociedades que se dediquen a arrendamiento de servicios y tengan ocho o más inmuebles, pasan de pagar el... tienen una exención del 85% del impuesto a sociedades. En vez de pagar el 25%, pagas el 375. Pues eso hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso es ser un mal ciudadano? No, no. Eso es aprovecharte de la ley, de decir, oye, si me dice la ley que me puedo, me bonifica con un 85% sobre el impuesto a sociedades, pues ¿por qué no lo voy a aprovechar? Entonces, a esto hablamos, de utilizar la ley a tu favor y pagar menos, pero pagar. Al final acabó todo. Ya sabes las dos cosas que son seguras en esta vida. Que te vas a morir y que vas a pagar impuestos. Eso es lo más seguro de siempre. La muerte y los impuestos, tal cual. Claro, claro que sí. Hablando de inmuebles, estás haciendo un trabajazo hace un montón de años con el Club del Inversor Inmobiliario. ¿De qué se trata? Sí, en la página elclubdeinversoreseninmuebles.com o elclubdeinversoreseninmuebles.es es simplemente una división de la Escuela de Inversión. Tú sabes que llevamos siguiéndonos desde hace muchos años. Tú sabes que fundé en el 2008 la Escuela de Inversión y luego nació, a los poquitos años después, nació el club privado de inversores en inmuebles. Es gente corriente que tiene 100.000 euros o más y lo que hace nuestro club, como compramos cientos de inmuebles a bancos y a fondos de inversión, lo que hacemos es, esos inmuebles que compramos tan baratitos, pues lo que hacemos es que cualquier persona con 100.000 euros o más, pues lo que hacemos es dotarles de un patrimonio, dotarles de operaciones donde nosotros hacemos todo el trabajo, pero los inmuebles son de ese inversor para que puedan tener un patrimonio en poquitos años y puedan vivir las rentas. O bien con operaciones de compra-venta o bien con operaciones, a mí me gusta mezclar las dos, lo que llamo yo la estrategia avión y la estrategia tren. La estrategia avión es comprar y vender inmuebles que están tirados de precio de bancos y la estrategia tren es coger de esos inmuebles los más baratitos y quedártelos, alquilarlos y así crearte un patrimonio para que esté autogestionado. Nosotros nos encargamos de gestionarlos si el inversor quiere y eso es lo que más ilusión me hace. Llevo dedicándome al mundo de los inmuebles del año 1996. Por lo tanto, es mi pasión, es una forma de lograr libertad financiera siempre con ese apalancamiento y eso lo aprendí de los ricos, como pongo en el libro. Juan, ¿es la inversión más segura que hay, el tema de los inmuebles? Bueno, no lo sé si es más seguro o no. Lo que sí es verdad es que es una de las… Bueno, primero es una de las cosas que vi desde hace muchos años que llevo siguiendo a los ricos y es donde realmente meten un 50, 60, 70% de su patrimonio, lo meten precisamente en este tipo de activos, todo, todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque tienen esa peculiaridad donde primero es un bien de primera necesidad, sabemos que los precios van a subir y bajar, pero también sabemos que todos los meses te da un cash flow positivo. Entonces, realmente, quien no sabe es como la bolsa, ¿no? Es como otro tipo, o las criptomonedas, u otro tipo de cosas. Si tú no sabes, es mejor no entrar y si sabes, o aunque no sepas, siempre rodearte de profesionales que estén haciendo operaciones desde hace mucho tiempo y como nosotros que compramos al por mayor a bancos y fondos de inversión. Ahí es difícil equivocarte por ese motivo. Pero bueno, ya sabes lo que hemos dicho hace un momento, seguro hay pocas cosas. No, no. Pero es verdad, claro, pero es verdad que sí, que es rentable a corto, medio y largo plazo. O sea, que sí, es una inversión que a mí me apasiona y a los ricos también, claro. Vos sos un tipo que, además de que yo sigo hace mucho tiempo, siempre tengo la impresión de que somos muy parecidos en el sentido de que no te mueves sin un plan. No, no, no das un paso sin un plan. En este momento donde está todo tan convulsionado, donde hay tanta incertidumbre, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que sigue desde el punto de vista del inversor? Pues sí, efectivamente, yo soy un enamorado de la estrategia como tú, que tú eres un gran estratega. Y al final hay dos maneras. Yo sí digo que el principal error del ser humano es levantarse a las 7 de la mañana, hacer muchas cosas y terminar rendido a las 9 de la noche y engañarte porque te estás engañando. Al final te crees una persona efectiva que haces 100.000 cosas y de repente no es así. Lo que estás haciendo es la rueda del hámster donde haces muchas cosas, pero todos los años el patrimonio neto sigue siendo el mismo. ¿El patrimonio neto qué es? Simplemente todo lo que tienes menos todo lo que debes. Entonces, al final, el juego de la vida es, oye, mi patrimonio me tiene que dar de coja. Mi patrimonio, un negocio, una landing page, un producto o servicio digital, un inmueble, un negocio cual sea. ¿Qué es? Tiene que ser una máquina de ponerte dinero. Entonces, por ejemplo, cuando alguien viene a nuestro club, ¿qué hacemos? Una estrategia patrimonial de inmuebles. Es decir, nos sentamos con el inversor y decimos, a ver, de aquí a 5 años, ¿qué queremos lograr año tras año? ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a definir, el camino, qué acciones, qué tipo de inmuebles, qué tipo de operaciones. Claro que sí, como tú bien dices, vivimos un momento de incertidumbre donde mucha gente está facturando por 15, por 20, por 30, no solamente Amazon, sino muchas compañías y otras muchas, Airbnb, que ya ha salido el CEO diciendo que igual tiene que cerrar. Hay muchas que de repente tenían un éxito brutal y que mucha gente va a cerrar. ¿Y ahora qué le va a ocurrir? Pues como me pasó a mí. Si tú a mí me dices, Juan, ¿qué es lo que tienes que agradecer más en esta vida? Pues los momentos en los cuales me he arruinado, me he quedado sin nada, me he quedado con mucho tiempo, cuidado, porque cuando te quedas sin nada material o con inmuebles o sin dinero o sin trabajo, mucha gente que nos está viendo se habrá quedado sin trabajo. Yo siempre les digo lo mismo. El éxito y el fracaso son impostores. Es decir, no te lo creas, porque estando muy abajo en los tiempos que corremos hoy en día, de repente descubres, como una amiga que tiene un gimnasio, que ahora se está facturando cuatro veces más que con el gimnasio cuando lo tenía físico, porque ha descubierto el mundo online y las clases online y está acogiendo clientes de esa manera. Entonces, al final, una desgracia o una incertidumbre o una crisis te puede dar un montón de oportunidades. Entonces, yo le animaría a la gente a que se reinvente y a que no piense que efectivamente todo se ha acabado, porque al final puedes estar muy arriba en muy poquito tiempo y viceversa, como estamos viendo con la pandemia. Puedes estar abajo del todo también en muy poquitos meses, como estamos viendo. Totalmente. Vos sabés que esta semana tuve la suerte de hablar con, la semana pasada, tuve la suerte de hablar con Tim Ferriss, el actor de la semana laboral de cuatro horas. Y Tim me decía que la gran palabra de este tiempo, de este momento, es pivotar. ¿Tenemos que aprender a pivotar? ¿Tenemos que reaprender cómo pivotar para salir de esta con éxito? Siempre, siempre. Esa es otra virtud de los ricos, como bien dice Tim Ferriss y como bien opinas tú. Efectivamente, el pivotar es no creernos la mamá de Tarzán en ningún momento y creernos que ya tenemos la llave de un negocio que funciona de maravilla. El gran André Costolani, en uno de los trucos de los ricos que habló de él, hablaba de lo que es el ciclo económico, el huevo de Costolani, donde todo sube en una parte inicial, que es el uno. Todo es una fiesta en el número dos y todo eso en el número tres, cuando empieza a girar el huevo y empieza luego la bajada, la crisis. Entonces, todo sube y todo cae. Entonces, efectivamente, la palabra pivotar, como tú bien apuntas, es maravillosa, porque si tú estás constantemente esperando lo mejor y lo peor, cuidado, no hay que esperar solamente lo peor. Pero si esperas lo mejor y lo peor y estás constantemente pivotando y creando diversidad, es cuando me dice a mi gente, es que tengo todo mi dinero en criptomoneda. A mí me parece un error, igual que sería un error tener tu dinero en un inmueble. ¿Cuánta gente de repente coge 50.000 pavos y lo que hace es amortizar la hipoteca? A mí me parece un error. ¿Por qué? Porque ahí no estás pivotando, ahí estás dándole toda tu pasta al banco para que tú, al final, pagues menos cuota o termines de pagar antes la casa. O sea, eso no es pivotar. Pivotar es coger esos 50.000 pavos y hacer lo mismo que hace el banco, buscar nichos y oportunidades para hacer crecer esos 50.000 pavos. Eso ha aplicado a un negocio o ha aplicado a lo que sea. El mercado, al final, te pega en la cabeza quién mejor que tú, que sabes mucho de estrategia de marketing, donde al final el producto se vende o no se vende. Pero ¿no crees que todas esas movidas en las que se mete la gente que de pronto dice, bueno, he ganado 50.000 euros o he recibido 50.000 euros o he heredado 50.000 euros, voy a adelantar pagos de la casa? ¿No crees que lo hacen porque no tienen idea, no tienen formación financiera? Sí, totalmente de acuerdo, Ariel. Tú lo has dicho. Es decir, al final estamos condicionados por el miedo, el miedo que existe allá afuera, esa gran incertidumbre y, lógicamente, si tú quieres aprender de algo, tienes que rodearte de gente que sepa de ese algo. Y si quieres invertir o hacer crecer el dinero, tienes que bombardear tu mente con gente que ya esté invirtiendo en diferentes formas de inversión y empezar a ver cómo lo hacen, cómo no lo hacen o apalancarte en ellos. Pero, efectivamente, sí, al final, como mucha gente que tiene el dinero en el banco, hay una cosa que está segura también y es que cuando me dicen, Juan, ¿es arriesgado invertir? Yo te digo, lo que es arriesgado es tener el dinero parado. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que el dinero pierde valor. Entonces, 1.000 euros ahora no es lo mismo que 1.000 euros hace 10 años. Más allá de que pueda crear un país o que pueda haber un corralito, mira a la gente del Popular, que se lo digan a toda la gente que tenía acciones en el Popular, que lo compró el Santander por un euro, ¿dónde está ese dinero? Voló. Entonces, al final, ¿qué tienes que estar? Pivotando, valga la expresión de Tim Ferriss, tienes que estar pivotando y tienes que decir la estrategia que tú también has dicho, Ariel. Es decir, tengo que buscar una estrategia para ver qué hago con 50.000 euros de tal manera que lo pueda ir haciendo crecer. Digo 50.000, como 5.000 o 500 pavos. Esto es como la gente que dice, no, no, yo invertiré cuando tenga pasta. No, no, perdóname un segundo. Hoy en día es tan fácil invertir que con una app directamente desde el móvil, si tienes 10 euros, 20 euros o 30 euros, ya puedes hacer inversiones directamente desde la app y puedes empezar a generar ingresos en el mundo de las acciones, tal, lo de la bolsa, tan sencillo como eso. Por lo tanto, no es cuestión de cuánto tengo, sino de lo que tú has dicho, de que no tengo ni conocimiento ni interés. Es como esa gran frase que dicen, no es que no tengas tiempo, es que no tienes falta de interés, que lo entiendo, porque cuando tú tienes interés por mejorar tu vida, el tiempo lo sacas, Ariel. Cada uno al final del día le da prioridad a lo que cree o estima conveniente, supongo. Sos un gran luchador del tema de la formación financiera. ¿Crees que en algún momento les enseñaremos a los chicos a invertir o a trabajar su dinero? Pues mira, yo creo que, yo soy un optimista, como tú me conoces desde hace años, Ariel, soy un optimista maravilloso. Yo siempre estoy en positivo. Ahora te voy a decir una cosa. Las crisis y lo que estamos... Algún día te voy a preguntar cómo haces. Bueno, quizás... Yo siempre creo que vas con los dedos metidos en el enchufe. Bueno, quizás porque tengo mucho que agradecer. Hoy, por ejemplo, mira, hoy comía con mi madre y hablábamos de mi infancia, de un dato que yo no sabía, de una operación que me hicieron uno de los mejores cirujanos de este país, Juan Garrido Lastache, y cómo me estriparon un pulmón por error. Que luego no era tal error, sino que fue negligencia médica. O sea, que yo he pasado lo mío, igual que cada persona que nos esté oyendo ha pasado lo suyo. Pero contestando a la anterior pregunta, lo que tú decías del tema de si creemos que nuestros hijos o la sociedad... Es como las bibliotecas. Yo cuando vivía en París, y te hablo de los años 80, primero de los 80, que estudié allí en París y vivía allí, cuando vine a España, una de las cosas que me chocó, porque yo allí en París no tenía una habitación donde estudiar, mi casa era muy pequeña, vivía con mi abuela y mi tío, y de repente me encuentro... Allí iba mucho a las bibliotecas. Vengo a España y me doy cuenta que no hay casi bibliotecas, que la gente no lee, y yo digo, hostias, ¿qué pasa aquí? Entonces, igual que en esa época que tenía 16 años, 17 años, hoy, que tengo 53 años, te puedo decir que veo que las crisis son simplemente transferencias de dinero de la gente normal y corriente que no sabe qué hacer con la pasta y dónde va toda esa pasta directamente a las manos de unos pocos. La educación financiera pasará lo mismo. Cada vez habrá unos pocos que tendrán educación financiera y ganarán mucho más porque hay mucho dinero en circulación. Los bancos centrales siguen imprimiendo pasta y dando pasta como locos. ¿Y qué ocurre el ciudadano medio que al final no sabe qué hacer ese dinero? Ya sabes esa gran frase que dice si tú repartes 50.000 euros por seguir con esa cifra, 50.000 pavos, a todo el mundo le quitas el dinero de los ricos. 50.000 pavos, todo el mundo, desde el día, el que sea, el 1 de julio del 2020, todo el mundo 50.000 pavos. Ni un rico es más rico ni un pobre es más pobre. Todo el mundo. Ya sabes el dicho y es real. A los 5 años esa pasta vuelve a estar en los mismos bolsillos. ¿Por qué? Porque el que sabe vuelve a reunir otra vez 500.000, 5.000 y el que no sabe los termina perdiendo. ¿Y a dónde van? A las mismas manos. Todo es lo que tú has dicho, educación financiera. Es como el que gana la lotería y no tiene... Mi abuela tenía un dicho y a mí me quedó grabado. Aprende a cuidar las monedas que los billetes se cuidan solos. Qué bueno es lo de tu abuela. Fantástico. Es buenísimo. Es buenísimo. Yo creo que la gente que no tiene dinero probablemente no lo tenga nunca porque no presta atención a los detalles, no presta atención a la monedita. ¿No? Hay una película de Leonardo Sbaraglia y Rodrigo Cortés que seguro que tú has visto ya en años, que se llama Concursante. Esa película es brutal porque al final te demuestra cómo un posible premio, una gran lotería en premios, en casas, aviones y tal, se convierte en una pesadilla por lo que tú has dicho porque no tenemos educación financiera. Sí, sí, totalmente. Igual que los jugadores, cuánta gente, actrices, deportistas. Yo tengo varios futbolistas profesionales que son clientes de nuestro club de inversores en inmuebles y es lo que ocurre. O te pones las pilas y empiezas a mover el dinero que tú ganas como artista, como deportista o como quien sea o ese dinero termina en manos de lo que tú y yo sabemos. La bolsa, ¿qué pasa con la bolsa? El 90% de la gente palma. Todo el sistema está creado para que la gente palme dinero. El que no tiene educación financiera la va a palmar y el que la tiene tiene que saber cómo diversificar, gestión monetaria, tiene que saber una serie de conceptos porque si no vas a palmar el dinero sí o sí es ley de vida. ¿Hay algo con lo que haces hincapié en la escuela de inversor? ¿Por dónde empezás a formar a esa persona que llega y te dice mira, tengo dinero pero casi de casualidad. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? He tenido suerte pero no sé qué hacer con esto. ¿Cómo empieza? Bueno, pues hay dos vías para el aprendizaje. Perdón, a la hora del camino del inversor, sea el que sea, el que quiera invertir, aunque tengan mil euros, diez mil o cincuenta mil o lo que sea, tiene que entender que hay dos vías de aprendizaje que las dos son bonitas y son positivas. No hay que, yo pienso que no hay que eliminar ninguna de las dos. La primera vía es activa, es decir, donde yo voy aprendiendo, por ejemplo, hay un sistema que yo doy a conocer que se llama el sistema dos términos a la hora de operar en bolsa para que una persona cualquiera, un chaval de quince años, una persona de setenta años, pueda hacerlo tranquilamente un ratito cada fin de semana o cada mes, nada más, un ratito, media hora, quince minutos, sistemas para tontos. Entonces, esa es la forma activa, donde tú aprendes algo tonto, empiezas a ejecutarlo y vas viendo resultados, no te crees nada, ya sabes lo que digo yo en mis cursos y mis conferencias, Ariel, no te creas nada, pero tampoco niegues nada, porque si niegas, claro, si niegas, ya te estás cerrando y si crees, estás confiando, entonces empieza a experimentar. Esa sería la forma activa y la forma pasiva es busca un tío, desayuna con él, mira cómo opera, mira lo que hace y luego déjale dinero, una parte que no temas perder, una parte pequeña para ver si él puede mover ese dinero y repartir beneficios. Esa es la forma pasiva. Yo creo que ambas formas, a mí en mi vida me ha ido muy bien con las dos formas, no te puedes volverte a un episodio donde aprendas tú sola o invertas tú solo, yo creo que ese es un camino tremendamente largo, pero si combinas los dos a un 50% o en un 60-40, estoy seguro que te va a ir muy bien porque por un lado alguna vez te vas a equivocar con la forma pasiva porque vas a dar con algún pirata o no, depende y por la otra lado también vas a perder algunas veces y ganar otras, te conviertes, ya estás en tu cabeza buscando formas activas y formas pasivas para mover el dinero, o sea que esas serían las primeras cosas que yo le diría a una persona contestando a tu pregunta que quiere empezar a invertir. Ariel. Hay una cosa que me causa curiosidad, ¿son todos datos o son un tipo muy intuitivo? ¿Quién, yo? Sí. No, 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 yo soy un tío, es una de las grandes asignaturas pendientes en las escuelas de negocio y en la formación que es la intuición, yo soy un tío tremendamente intuitivo, es decir, y sobre todo también las inversiones, aunque sea intuitivo hay que tener cifras, pero para mí prevalece más el 70% de la intuición y creo que me ha ido bien porque el éxito en mi vida no se debe a Juanaro, se debe a las personas que he ido aprendiendo de ellas y que me he ido juntando con ellas, es decir, el mérito no es mío, es la cantidad de personas que he tenido la fortuna de conocer y gracias a esa intuición positiva de ver gente que me ha abierto sus conocimientos, su casa, yo también me vuelco con la gente, yo doy mucho cariño a las personas y al final eso se me devuelve. Entonces en el mundo de las inversiones aunque parezca que todo son datos también tiene que ver el cariño y yo creo que no se llega a ningún lado desconfiando de todo el mundo. Por lo tanto todos hemos tenido heridas, yo una de las cosas que tengo buenas es que a mí he perdido muchas veces, he perdido dinero, he perdido negocios pero al final he sido un tío que me reseteó muy rápido porque me enseñaron que es lo que le digo a mis dos hijos, le digo tienes que perder rápido y ganar rápido pero lo que no puedes hacer es morirte en una pérdida, llorar y ya decir ya no vuelvo a intentarlo. Mira, yo me dediqué a los inmuebles porque en el año 1995 a mi mujer y a mí nos estafaron en la primera casa que compramos, mi mujer y yo, se nos fueron todos los ahorros, nos engañaron, la casa estaba a medio construir, a mí y a un montón de familias. ¿Y qué dijimos mi mujer y yo? Digo, aquí hay mucho pirata, vamos a aprender y que entramos en el fascinante mundo de los inmuebles. Por lo tanto, mi lectura siempre es oye, aquí hay que aprender algo y a partir de ahí luego repartir ese conocimiento como hemos hecho en el libro y en los cursos de la Escuela de Inversión. De ese dicho mío de tienes cinco minutos para deprimirte y arranca, has hecho una forma de vida. Porque es cierto, hay que hacer el duelo. Si no haces el duelo parece que siempre te queda algo pendiente, ¿no? Siempre tienes esa ganita de largarte a llorar por lo que ha pasado allá lejos y hace tiempo. Más vale, deprimite rápido cinco minutos y arranca. Juan, cuando, una cosa que me encanta de vos es eso que acabas de decir. Digamos, le has dado temperatura al tema de inversiones, has calentado el tema de las inversiones, ya no, el que te conoce sabe que no son algo frío, que no son netamente números, que te volcás con la gente al cien por cien y que en definitiva le das ese cariño para que no estén solos. Y esto es importantísimo, que la gente se sienta acompañada y ¿cuánto tiempo participa la gente de esos programas hasta que empieza a hacerlo por su cuenta o se queda ahí siempre? No, 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 para nada. Yo una de las grandes alegrías no solo con el libro sino como tú bien apuntas de los cursos es que te encuentras con gente brillante que de repente ha hecho cursos nuestros y de repente el otro día me encontré con una persona, con Antonio de Sevilla y de repente vino a conocerme, estuvimos hablando y gracias a los cursos de la Escuela de Inversión Digitales pues el hombre se había puesto en acción porque no basta solamente con el conocimiento, tienes que aplicarlo. hay gente que lo aplica es que quien se compra un libro no lo lee y luego el que lo lee hay gente que no lo aplica que no aplica cosas del libro que le motiven o que le ayuden pues esto es un poco lo mismo hay mucha gente que sí lo hace sí que le llena sí que le gusta y este hombre me enseñó cómo había acogido lo que había aprendido de mis cursos en temas de inmuebles en este caso aunque hay cursos de más temas de negociación de dinero y demás pero este caso era de inmuebles y se había creado una página tenía varios pisos alquilados por habitaciones en Sevilla había montado un negocio en torno a eso y no tenía ningún conocimiento de inmuebles cuando empezó entonces eso es lo que a mí más me apasiona ver gente como tú has contribuido con algo tuyo a que mejore la vida de las personas eso es lo que más me alegra entonces en ese sentido claro que sí hay mucha gente que lo aplica y además yo soy un tío que yo aplico lo que intento conocer no me dejo guiar el bueno y el malo gente que te va a dar palos a cualquier cosa que quieras me pasó con la dieta Dukan por ejemplo yo ya sabía que le iban a dar palos hace muchísimos años cuando la probé porque todo aquello que funciona terminan dándole palos ¿por qué? porque funciona entonces al final uno tiene que coger lo que te he dicho antes ni lo nieguen ni lo crees pero sí ya verá que es una satisfacción muy grande ver gente que se ha aplicado lo de los cursos y lo siguen haciendo claro en este momento tenéis tres cursos en línea ¿no? hay bastantes cursos en juanaro.com en la escuela online lo pueden ver ahí tienen una tienda en emprendedorinmobiliario.es también hay otra tienda con unos 12-15 cursos 12-15 sí hay cursos destacados entonces sí hay cursos destacados quizás el de Inmobilidades de Cero es uno de ellos que tiene 15 módulos muy interesantes ahora acabamos de lanzar conjuntamente con Planeta también un curso donde hay mucha gente de fuera de Sudamérica también que está entrando en este curso donde son 8 módulos donde hablamos de protección de patrimonio donde hablamos de inversiones donde explico el sistema a dos tercios para que cualquier persona desde casa empiece a generar ingresos con la BOL no necesita nada más que un móvil nada más yo intento hacer todo este mundo de las inversiones como si fuese mi ídolo es decir todo en plan muy básico muy tonto para que nadie diga no, no es que invertir es complejo no, no no es complejo lo que pasa es que hay mucha jerga técnica y yo lo que hago es quitar toda la paja e irnos justamente al grano pero sí hay cursos que estamos lanzando de ese tipo y quizás uno de ellos es ese que te comento que acabamos de enseñar yo siempre tengo la impresión de que el tema de inversiones se ha mantenido complejo porque era algo que tenían que manejar unos pocos sí, es así totalmente cierto claro siempre tuve esa impresión con y no necesariamente tiene que ser tiene que ser algo complejo nada es como cuando te adentras es como cuando por ejemplo a mí me iba a quitar todo el patrimonio uno de los bancos más conocidos de este país y de repente yo pensaba que estaba totalmente perdido notas de embargos bueno, un montón un montón de lío en muy poquito tiempo y de repente entré en contacto con este selecto grupo de personas ricas pero que no aparecen ricas cuando encuentras por la calle o cuando las conoces parece que no tienen nada y tienen mucho ya no solamente material que también sino conocimiento y esta gente me enseñó para proteger los inmuebles por ejemplo el patrimonio una casa o un dinero y yo dije anda pero si esto es mucho más sencillo de lo que parece desde fuera parece algo complejo o casi imposible de lograr entonces al final al final todo está ahí en tener ese conocimiento específico ir aplicándolo la estrategia que tú has comentado antes muy bien hacer una hoja de ruta empezar a seguirla y ya está y te das cuenta que muchas veces parece complejo para eso para que no entres para que no preguntes para que no indagues y te mantengas trabajando 40 horas al día ya sabes la fórmula 40-40-40 que digo yo que es 40 40 horas a la semana durante 40 años para cobrar una mísera pensión de un 40% cuando te jubilas entonces hay que salir yo creo de ahí y empezar a jubilarte cuando te dé la gana con otro tipo de mentalidad inversiones desde 500 euros sí la idea es que tienes que ser capaz de multiplicar 10 20 pueden ser 10 euros 50 100 cualquier cosa es verdad que en el club que decía antes privado de inversores en inmuebles en el nuestro es a partir de 100.000 euros aunque hay alguna inversión de 50.000 también pero independientemente de eso eso es el club de inmuebles pero vuelvo a lo de antes si tú te quieres formar y tienes 1.000 euros o 100 o 500 o 5.000 puedes empezar a formarte y hacer crecer ese dinero claro me quedé pensando me quedé pensando en el en el límite este de los de los 100.000 euros sí no me parece un disparate me parece un límite alcanzable para cualquiera que lleve unos años trabajando si se ha organizado medianamente bien ¿no? sí de todas maneras Ariel yo enseño a la gente por ejemplo yo tengo un curso que se llama que se llama cómo comprar inmuebles con 0 euros sin apalancarte en la banca y doy 34 formas para ser dueño de inmuebles propietario de inmuebles con 0 euros lo mismo que con las inversiones inmobiliarias en este caso donde tú podrías decir oye yo me puedo hacer con un patrimonio inmobiliario con 0 euros lo que pasa es que tienes que cambiar la manera de ver el dinero y empezar a hacer otro tipo de acción dinero que a su vez puede reportarte un patrimonio inmobiliario hablo de en este caso entonces es un poco lo mismo es decir si tú tienes un sistema que sabes cómo hacer dinero en cripto o tienes un sistema de cómo un infoproducto se puede vender y generarte dinero puedes utilizar el infoproducto de otra persona es decir te acabo de dar un secreto tú puedes utilizar 50.000 euros de otra persona garantizados con el inmueble que vas a comprar si sabes que la operación es lucrativa por lo tanto una de las cosas que yo aprendí de los ricos es que jamás ponen su dinero aunque lo tengan por lo tanto el rico y cualquier persona que nos esté escuchando aunque tenga pasta nunca la pone y tú que no la tienes pues tampoco puedes ponerlo por lo tanto que es todo 80% mental y 20% billetes por lo tanto el 80% empieza a ver el mundo de los inmuebles el mundo del dinero de otra manera porque no tienes que tener 100.000 euros para crearte un patrimonio es mucho más sencillo que eso acabas de decir que tenemos que cambiar la forma en la que vemos el dinero ¿cómo lo vemos y cómo deberíamos verlo? pues mira parece que el dinero yo creo que lo vemos como un dios o como un sacrificio de hecho los tres temas que no habla ninguna familia o ninguna pareja suele ser no suelen hablar de sexo generalmente ni de muerte ni de dinero es curioso porque las tres cosas creo que a lo largo de la vida vamos a tener que lidiar con ellas con sexo espero que sí con dinero también por favor y con la muerte y con la muerte también y sin embargo no hablamos nunca de eso entonces efectivamente tenemos que empezar a quitar esos mitos que tenemos del dinero de que el dinero es malo es verdad que hay familias que se rompen con las herencias cuando alguien fallece es verdad que que el dinero ocasiona pero no es el dinero que ocasiona todo esto son las personas que ven el dinero de una forma errónea y equivocada y donde pues han visto a sus padres discutir con el dinero o al final piensan que cuanto más tienes más infeliz eres entonces yo creo que esos tabús y esas creencias nos hacen mucho daño el rico sin embargo ve el dinero como un juego como un fin perdón como un medio como algo que sirve simplemente para comprar tiempo y entonces en la medida que paga menos impuestos en la medida que lo protege es decir cuando tú tienes protegido el dinero ya haces muchas cosas que no hace el ciudadano común porque el ciudadano común dice oye como haga esto me van a pegar un estacazo me van a embargar me van a quitar cuál es la diferencia con el dinero con el rico que el rico ya eso no le va a pasar sabe cómo y ya no le pueden quitar ese dinero entonces ya las reglas del juego son diferentes entonces todo eso tiene que ver con lo que estamos hablando todo el rato con el conocimiento que tengas sobre las reglas del juego sobre cómo funcionan las leyes cómo funciona el dinero cómo empezar a ver a ver cómo crear por ejemplo nuevas fuentes y ingresos y no depender de una sola cuántas veces ahora con esto que estamos viendo la gente dice oye me he quedado sin trabajo y es la única fuente de ingresos que tenía eso a un rico tú jamás se lo verás porque desde los 15 16 17 años en casa está oyendo tantas cosas diferentes que cuando se pone a hacer cosas no está buscando un trabajo por cuenta ajena está buscando cómo crear distintas fuentes de negocio y cómo sistematizar negocios y cómo meter dinero en inversiones que en algunas pierde y en otras gana esa es la filosofía de jugar 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 no es apostar jugar me refiero a divertirse haciendo ese tipo de cosas para buscar un retorno mientras que la persona normal lo que tú has dicho está ahorrando ahorrando para luego amortizar la hipoteca eso es una forma diferente de ver el dinero a que un rico que dice no yo no necesito dinero para hacer dinero yo he visto en el club de la escuela de inversión que tienen inmuebles muy baratos voy a coger a estos dos amigos míos que tienen dinero y le voy a decir oye vamos a hacer los tres esta inversión yo pongo mi tiempo no pongo dinero vosotros ponéis la pasta yo me encargo de hacer la operación y dividimos los beneficios entre los tres esa es la mentalidad del rico hacer dinero sin dinero esa es la gran diferencia Ariel absolutamente absolutamente pero sigo insistiendo creo que es una cuestión cultural creo que que nos han inculcado demasiado tiempo el versito este de la carrera de la rata como decía Kiyosaki y hoy nos cuesta salir de ahí ¿no? sí es lo que hablábamos de que el sistema está preparado para que todo el mundo la transferencia que decíamos mucho dinero a manos de unos pocos y eso tiene que ver con todo con la educación como esto estás diciendo con el hecho de que nadie no hay un interés de que de enseñarte a ti porque el estado nunca va a sacar cursos de cómo pagar menos legalmente impuestos jamás te va a enseñar eso porque va en contra igual que un banco tampoco te puede enseñar a ti a que genere más de un 3 o un 4% moviendo tus ahorros ¿por qué? porque lo que porque sería contraproducente sacarías el dinero de ahí harías tus propias inversiones y no necesitarías al banco para nada entonces eso va en contra de sus propios intereses como tú bien dices el sistema es así nunca te va a enseñar nada de esto y por eso bueno pues los ricos si van pasando ese conocimiento entre todos sus familiares ¿cómo hacen negocio los ricos? con contactos esos contactos pues hacen lo mismo van creando su red de contactos para que al final todos tienen la misma forma de pensar de ver el dinero de trabajar de crear activos y de asegurar un nivel de vida y una seguridad financiera antes de hablar de libertad financiera esa es la gran diferencia mientras que la persona que no es rica va pensando en el sueño dorado de ser algún día libre esos son conceptos muy diferentes y ese algún día no llega nunca claro porque nos faltan las bases como tú bien apuntas y estamos esperando que no las den estamos esperando que el gobierno te dé ayudas que si unerte que si no sé qué y al final estás poniendo tu futuro y tu presente en manos de terceros cuando tú tienes que coger las riendas y eres tú el que tienes que preocuparte de buscar esa información donde esté codearte con esas personas sentarte comer desayunar hablar con ellos empezar a llenar tu mente de aquello que si quieres de esa estrategia que tú decías Ariel eso es lo importante este esta crisis vamos a llamarlo yo creo que es la oportunidad más grande que ha habido en el siglo XX pero esta esta crisis de la que empezamos a salir del COVID-19 ha generado mucho muchísimo nuevo rico gente que que ha sabido pivotar dentro de la crisis que ha sabido ver la oportunidad y que ha apostado por nuevas formas de hacer dinero si tuvieras que enumerar tres negocios que despegaron con la crisis ¿cuáles serían? bueno pues sin ninguna duda uno de ellos es todo lo que tiene que ver con venta online es decir cada vez más se va a posicionar más la venta la venta online de casa cada vez más la gente va a estar más recluida todo lo que estamos viviendo como ya pensábamos unos pocos o muchos otros esto no es algo que va a ser algo temporal tristemente por lo tanto todo aquello que tenga que ver con venta a domicilio con ventas online todos los negocios muchos se van a tener que reinventar por lo tanto el sector de la tecnología el sector financiero también todo lo que tenga que ver con el mundo online sin ninguna duda se va a ver beneficiado y todo lo que tenga que ver con el mundo con el mundo tradicional donde grandes corporaciones con grandes con grandes o grandes empresas con unos grandes gastos fijos pues todo eso estamos viendo que está cambiando muy deprisa pero sí efectivamente va a haber muchos nuevos ricos como tú bien dices en base a esta gran pandemia y cuidado también mucha gente no hay que ser demagogos pero muchísima gente que lo va a pasar muy mal porque están todavía anclados a lo que decíamos antes de depender de un sueldo depender de subvenciones y no terminan de adaptarse a las nuevas tecnologías o a los nuevos trabajos la robótica va a seguir adelante quitando muchos puestos de trabajo las fábricas de coches estamos viendo que van a cambiar muchísimo es decir todo eso sí va a haber un gran un gran giro tenemos tenemos preguntas de la gente que nos está viendo a ver Jesús Martínez Holanda dice ¿qué experiencia algún alumno tuyo nos puedes contar como caso de éxito? pues mira el otro día hice un directo hice un un mastermind en directo está por ahí el vídeo donde por ejemplo un alumno un alumno que se llama Pablo Suna hace un momentito ha comentado el otro Antonio Rodríguez también que he comentado el de Sevilla es otro caso de éxito hay muchos casos de éxito de todas maneras es lo que decía antes hay muchos testimonios si esta persona quiere escribirme le puedo pasar un montón de testimonios y demás pero volvemos a lo mismo es decir cuando tú estás y esto es algo personal igual a esta persona Jesús no le gusta lo que me disculpe previamente pero al final esto es como fijarse en que si ha habido alguien que fracasa es como cuando tú buscas alguna información mira hace poco he hablado del dióxido de cloro donde le han pegado palos por un tubo a esta bueno pues a este líquido y demás que es un bueno no quiero entrar en materia ¿qué pasa? que al final ¿qué ocurre? vas a encontrar gente a favor del dióxido de cloro y gente en contra ¿qué pasa? que si te guías solo de los casos de éxito te guías solo de los casos de no éxito estás poniendo tu mano perdón tu mano tu futuro estás poniendo el querer a dar un paso adelante en manos de un tercero yo lo que creo que más que fijarnos en casos de éxito o en testimonios tenemos que empezar a confiar en nosotros mismos y el hecho de que exista o no exista en casos de éxito no te tiene que influir a ti porque el hecho de que existan cien o mil o dos mil casos de éxito no significa que tú lo vayas a tener igual que el que haya habido dos mil personas que hayan fracasado no significa que tú vayas a fracasar ¿qué va a influir en que tú tengas éxito más allá de que exista gente? porque así acaba todo el mundo estafado es decir todo el mundo acaba estafado cuando le dicen invierta aquí invierta aquí haz esto haz esto oye mira que el bitcoin va a llegar a 100 mil pavos ¿y cuántos amigos tengo yo que compraron el bitcoin? a 13 mil a 14 mil y 15 mil ¿y cuánto vale ahora el bitcoin? 8 mil ¿y qué pasa? ¿qué hacemos ahora? entonces ¿qué ocurre? que al final nos dejamos guiar por casos de éxito por noticias ¿qué pasó en el año 2005-2006? ¿qué decían los medios de comunicación? testimonios fiables ¿de qué pasaba con la vivienda? que no podía bajar que era imposible ¿cuánta gente de repente que compró en el 2005-2006-2007 sus casas bajaron a menos de la mitad y todo el dinero terminaron palmando? y siguen a menos de la mitad ¡claro! entonces ¿qué te quiero decir con esto Jesús? y lo digo con un niño que no te fíes de mí que no te fíes de mí que no te fíes de lo que yo digo pero tampoco lo niegues entonces ¿qué te estoy diciendo? empieza a buscar información empieza a intentar dar tú las cosas ¿qué hice yo en el dióxido de cloro? empezar a tomarlo y había gente que decían que pa 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 pero bueno ya estoy cansado de muchas noticias falsas tú lo sabes también amigo Ariel que hay muchísimas informaciones fake fake news y mil mil manipulaciones pagadas para que las cosas no salgan pero ¿la realidad cuál es? pues que yo y familiares míos estamos viendo lo que está haciendo el dióxido ¿tengo que irme ya a buscar testimonios de éxito o testimonios de gente que está dándole palos al dióxido? no ¿qué hago yo? experimentar y yo es lo que te animaría a ti Jesús experimenta no creas los si quieres yo te puedo dar 30 o 40 vídeos me mandas un correto te mando un link pero volvemos a lo mismo el que ellos hayan tenido éxito ¿tú lo vas a tener? no y si te mando gente que te dicen que no lo han tenido ¿tú qué pasa? que no lo vas a intentar porque ha habido mucha gente y dice ¡ah! no te metas en la bolsa no, no montes un negocio online al final todos los cursos son mentira ¿cómo que todos los cursos son mentira? ¿por qué? ¿tú has hecho todos los cursos los aplicado? no, pero yo escuché y cuando te pones a hacer preguntas no es que el oro no es que el otro ¿tú has invertido en oro? ¿cuántas veces? no, no he invertido nunca y sin embargo das palos o dices que el oro es una maravilla entonces por eso hay que tener mucho cuidado con la información porque hay mucha información manipulada yo tengo la impresión de que el gran ganador de esta crisis barra oportunidad ha sido la ignorancia tengo la impresión de que el gran ganador ha sido la ignorancia hay mucha gente hablando que no tiene ni idea de lo que está diciendo ni idea sí, sí, sí en las redes sociales tú lo ves Ariel en las redes sociales te pones a yo me divierto mucho porque te pones a tirar de hilos y ves como gente da palos opina que sabe opina que no sé qué opina que todo el mundo y al final yo me considero un aprendiz figúrate me considero un aprendiz y me seguiré considerando toda mi vida un aprendiz porque tengo que estar aprendiendo constantemente porque siempre las cosas cambian, giran hay que pivotar como bien decía Tim Ferriss hay que seguir pivotando y en el momento que tú dictaminas sentencia y dices no, no, es que esto es así o esto es asado están muertos porque la vida te demuestra que no es así ni asado o sea que efectivamente hay muchísima ignorancia fuera pero sobre todo porque ya creemos que sabemos y rápidamente opinamos de todo David Benavides dice ¿con cuál curso tuyo podría empezar? ¿inicio desde cero? Depende un poco de tus que tú hablabas de la estrategia también depende de tu estrategia personal yo te diría que no hagas ningún curso hasta que hables con cualquier persona de mi equipo tengo un equipo maravilloso que te van a ayudar y te van a decir oye pues mira para tus objetivos para tu estrategia para lo que quieres conseguir este quizás sea el mejor curso por el que puedas empezar que por cierto ya toda la gente que nos ha estado escuchando quiero regalar ya que estáis hablando de formación y veo que hay gente muy inteligente dentro de tu tribu Ariel comentarles que por ejemplo mira tengo además aquí un billete de 100 euros aquí están quiero regalar 100 euros a toda la gente que está viéndonos entonces simplemente en la escuela online poned en el cupón para ti 100 y tendréis 100 euros para gastar en la tienda poniendo simplemente ese cupón para ti 100 100 en número toma ya 100 euros así 100 euros para cada persona lo que pasa que contestando a la pregunta del compañero antes de utilizar el cupón llámanos si quieres o nos manda un crédito oye mira estos son mis objetivos o un whatsapp directamente en juanaro.com tienes un whatsapp directo para que tú puedas hablar con mi equipo y le dices oye que estos son mis objetivos que curso me recomendáis ellos te van a asesorar y ya cuando te lo haya tengas claro utilizas el cupón para ti 100 y tienes 100 euros para ti que grande muchísimas gracias a ti Ariel tengo que hacer un paréntesis y decir que siempre me gustó esta frase que uno no atrae lo que quiere sino que atrae lo que es juanaro ha logrado rodearse de un equipo excepcional de gente me ha tocado me ha tocado estar en contacto con tu asistente con una de tus asistente de verdad una persona maravillosa gracias muchas gracias muy amable amigo Olga Figueroa dice la pobreza es a veces normalizada en nuestras mentes especialmente si nuestros padres son pobres que bueno que bueno que dice Olga muy muy bueno si es verdad mira mis padres Olga se dedicaban tenían fruterías y en mi casa era muy habitual ver dinero encima de la mesa contar porque tenían unas fruterías yo de hecho de pequeño trabajaba con ellos y que hacían mis padres invertían ese dinero que ganaban la fruta en comprar pisos y alquilarlos y quien me iba a decir a mi que luego me iban a apasionar los inmuebles pero es lo que dices tú es muy difícil que efectivamente cuando uno es es ignorante o pobre si lo que está rodeado de eso por lo que sea no porque tus padres sean malos o buenos simplemente porque ellos han recibido ese tipo de educación como cambiamos eso como giramos tenemos que alimentar la mente con otro tipo de conocimientos pero si muy buena esa frase Vicente Torres dice ¿qué consejos puedes dar para tener grandes ingresos económicos a un docente jubilado? Pues mira un docente jubilado tiene lo más importante que ya me ha escuchado decirlo hace un ratito que es el tiempo tú teniendo tiempo yo siempre digo mira es mejor trabajar a media jornada y renunciar a la mitad del sueldo y dedicar la otra mitad a construir algo lo que sea una pequeña fuente de ingresos un pequeño sistema de cómo multiplicar 100 euros 1000 euros o 500 es mejor eso que no tener un sueldo más grande tener una jornada completa y no tener tiempo para vivir porque luego nos olvidamos de vivir que esa es otra cosa por lo tanto ya un jubilado docente yo lo que le diría es que intente averiguar primero como parte lo que decimos de lanzar una estrategia en los próximos años que sepa lo que he dicho antes que aunque estés jubilado con mucho dinero puede desaparecer pues porque hay un crash económico un crash mil cosas los cisnes negros que habla también Nicolás Taleb entonces pueden pasar mil cosas y viceversa una persona jubilada puede hacer hoy en día mucho dinero en 2, 3, 4, 5 años y mucho dinero es lo que sea para esta persona mucho dinero lo que sea pero lo único que hace falta es borrar y esta es la parte más difícil de los que tenemos más de 50 años ¿verdad? y es que tenemos tanto construido de lo que ha venido en el siglo pasado y en este que borrar todo eso es difícil es por lo que digo yo que los jóvenes lo tienen más fácil porque no tienen todo esto que nos ha ido metiendo en la cabeza de que al final es complicado multiplicar el dinero es complicado pagar menos impuestos entonces yo a él le diría que destruya todo lo que sabe que empiece a pensar con qué capital cuenta o sin capital que empiece a ver qué tipo de inversión quiere empezar a jugar con ella y jugar es eso aprender intentar que empiece a ver vídeos audios yo en mi caso pues tenéis más de 600 audios en Podomatic en Spotify en Evox tenéis ahí un montón de cientos de audios más de 600 vídeos también como sabe Ariel más de 600 vídeos en el canal de YouTube JuanAro.com pero no en el mío hay mucha gente muchos cracks ahí afuera mucha gente con inversiones y es lo que decíamos hace un ratito no es falta de tiempo sino falta de interés este señor está jubilado docente tiene interés tiene tiempo ya no le hace falta nada más para empezar a caminar y quién sabe dónde le puede llevar eso a multiplicar a lograr rentabilidades de dos dígitos que parece complicado de lograr bueno pues las puede lograr de dos y de tres dígitos lo que hace falta es eso que ni te creas lo que digo ni tampoco lo niegues y empecemos a trabajar o sea que sí me parece eso es lo que yo le diría a él gente importantísimo para los que recién nos escuchan Juan les acaba de regalar 100 euros para que puedan invertirlos en la tienda y quienes no tengan claro qué curso pueden hacer con qué curso empezar y demás que se pongan en contacto con el equipo que les va a resolver cualquier duda importante José Carlos Guzmán dice ¿cuáles son las estrategias digitales que has aplicado para vender tus cursos? ¿aún las aplicas? pues mira el número 43 bueno primero yo he aprendido mucho hace muchísimos años de Ariel que le he seguido mucho ya hace muchos muchos años que tengo la fortuna de conocer a Ariel Ariel es un crack en todo lo que tiene que ver estrategias de marketing embudos bueno todo es la verdad pero mira tengo que hablar no solamente de Ariel es decir el truco número 43 del libro los trucos dice y habla y esto le va a sorprender a esta persona que ha hecho la pregunta de que la posición más valiosa de los ricos tú le puedes quitar a todo lo que quieras a un rico todo absolutamente todo pero la posición más valiosa son los contactos entonces cuando tú me preguntas a mí cuál es la estrategia de marketing para vender mis cursos yo te voy a decir cuál es la estrategia para comprar inmuebles a los bancos cuáles los contactos es decir yo no me ocupo lo único que hago es guiarme por la intuición que lo hablábamos hace un ratito me guío por la intuición busco personas que tengan un 8 un 9 un 10 de hecho en el libro los trucos de los ricos hablo de la escala del conocimiento es decir la escala del conocimiento es que todos en diferentes temas tenemos de 1 a 10 una puntuación entonces por ejemplo yo qué puntuación tengo de 1 a 10 a la hora de estrategias de marketing para vender mis cursos pues te voy a decir la puntuación mía un 2 un 2 sí sí no te voy a entonces qué hago buscar a un 8 a un Ariel y busca un 8 un 9 un 10 gente que brilla que lleva haciéndolo eso un montón de años que tienen resultados y qué hago simplemente delegar esa parte yo todos los correos tú sabes Ariel cómo firmo yo todos mis correos con la frase de John Polgetti que dice prefiero el 1% de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo por lo tanto contestando a tu pregunta si tienes un producto o servicio tuyo digital para vender no temas darle el 15 el 20 el 30% yo doy el 50% de los ingresos de la tienda a una persona que me ha demostrado resultados no me cuesta un duro lógicamente pero tiene estrategias de marketing probadas que pueden vender esto es lo que hacen los ricos buscar a gente que brillan 8, 9, 10 y apalancarse ellos no intento aprender del 2 voy a aprender voy a meterme curso voy a buscar no hablo con Ariel con gente que brilla y digo Ariel ¿qué podemos hacer? ¿te gusta este producto? ¿ves que tiene salida? fantástico pues venga ¿qué necesitas? ¿cómo puedes asociarnos para que tú ganes un montón de dinero y yo también? entonces si Ariel confía en lo que hace porque lleva haciéndolo toda la vida ¿qué me va a decir? adelante Juan vamos a tope pues esto es lo que yo le brindaría como respuesta a esta persona totalmente totalmente y además al 100% de acuerdo gracias Ariel ¿qué consejo le darías a una persona que tiene dos bienes hipotecados? bueno me faltan datos pero si tiene dos bienes hipotecados pues nada yo siempre digo claro yo siempre digo bueno voy a hablar de un concepto interesante yo siempre digo que todo inmueble hipotecado o no hipotecado te tiene que poner un cash flow de 250 euros netos netos en tu bolsillo y tú dirás ya ya Juan pero eso es imposible porque yo vivo en él espera te lo vuelvo a decir 250 euros netos 250 euros netos pagando todos los gastos imagínate que te tienes que ir como la película Crepúsculo que te tienes que ir al bosque corriendo porque hay una pandemia en vez de estar todos en casa tenemos que estar todos en el bosque tu casa la alquilas y la pregunta es pagando la hipoteca si tú alquilas ahora mismo tu casa te tienes que ir al bosque y la alquilas te pone 250 pavos imaginemos que no no Juan porque la hipoteca son 600 pavos el recibo de comunidad la contribución 700 y la voy a alquilar por 800 no me deja 100 pavos vale pues ya tenemos un ejercicio el ejercicio es empezar a hablar con el banco para bajar esa hipoteca de 500 600 pavos a 300 y tú me dirás es difícil claro que es difícil para ti ponte en manos de un negociador profesional para que no te hagas la hipoteca de tal manera que si tienes una necesidad de ingresos ya tienes ahí un cash flow de 250 pavos por lo tanto yo las casas que estén hipotecadas siempre las veo como pueda haber cualquier cosa una fuente de darme dinero si me da dinero y me están pagando la hipoteca feliz ambas cosas me tienen que pagar la hipoteca y darme 250 pavos netos esa es la filosofía mía con las casas hipotecadas o con cualquier tipo de inmueble espero que estén tomando nota de verdad espero que estén tomando nota Agustín Bunge Juan una pregunta para los jóvenes que estamos empezando si volvieras el tiempo atrás y te encontraras con vos mismo en tus comienzos que recomendaciones o sugerencias te darías y que cosas rotundamente te dirías que no hagas o repitas bueno yo creía que me iba a decir que también me lo han preguntado que si cambiaría cambiaría algo hay una pregunta que es esa si yo voy 20 30 años atrás si cambiaría algo de lo que he pasado y la respuesta es que no porque todo lo que he pasado han sido grandes lecciones muy grandes lecciones que me han llevado a donde estoy ahora a poder aportar a la sociedad más cosas pero contestando a la pregunta concreta que me hace esta persona por supuesto yo le diría lo siguiente para todos aquellos que son jóvenes yo tengo una hija de 20 años y un hijo de 32 años y te hablo como si fueses mi hijo yo lo que le diría es primer punto haz aquello que te apasione que lo habrás oído infinidad de veces haz aquello que te apasione escucha tu intuición mira que cada euro sea un soldado que tienes que poner a trabajar si lo tienes parado te va a quitar recursos te va a quitar energía te va a quitar todo pues un soldadito pequeño que lo tienes ahí por lo tanto empezaría a intentar aprender a invertir empezar a empezar sobre todo a meter en tu cabeza conocimientos que te hagan la vida más cómoda porque al final que es la pasta no nos engañemos que es tener casas que es tener negocios tienen que ser fuentes de ingresos para que tu calidad de vida mejore para que puedas viajar para que puedas estar con tus hijos eso es lo que queremos la gente el gran Michael Gerber que tiene un libro maravilloso que es el mito del emprendedor uno de los libros fetiche para mí pequeñito libro pero muy 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 brillante repito Michael Gerber el libro el mito del emprendedor él cuando da una conferencia le dice a jóvenes y no tan jóvenes ¿qué tenéis? ¿un negocio desde casa? ¿qué tenéis? ¿váis a juntar un negocio? ¿tenéis ya un negocio? ¿qué es lo que quiere el empresario? ¿qué es lo que queréis vosotros? y empieza la gente quiero tener dinero quiero tener clientes quiero tener facturación quiero tener un producto estrella y coge Michael Gerber que siempre va con un sombrero blanco tira el sombrero al suelo y dice mentira mentira lo que vosotros queréis es calidad de vida entonces si tú piensas desde joven en tener patrimonio ¿qué es lo que piensan los jóvenes desde el principio? en tener una nómina cuando ya están hasta las pelotas de tener un jefe ¿qué luego piensan? en tener facturación en hacerse autónomo o tener una empresa y ya cuando tienen 40 a 50 años piensan en tener un patrimonio pues yo le diría a este joven da la vuelta a la tortilla empiece a tener patrimonio ¿qué es patrimonio? un producto o servicio que se empieza a vender solo a través de estrategias que te va a dar Ariel de cómo hacer que un producto se venda con estrategias de marketing o empezar a invertir en un inmueble sin dinero y cómo hacer que eso te genere pasta empezar a que tu vida sea un conjunto de porque cosas que van a desaparecer lo estamos viendo con la pandemia unas se van a caer y otras van a seguir adelante o van a crecer mucho más de lo que tenías imaginado pero tienes que ser un hombre director de orquesta eso lo digo en el truco número 13 del libro 70 perdón el truco 70 del libro se dice así los ricos son directores de orquesta y si un joven empieza siendo director de orquesta que no toca ningún instrumento el director de orquesta pero dirige la orquesta te vas a convertir en alguien tremendamente polivalente mucho más sabio financieramente y más libre porque al final todo lo que estamos hablando aquí Ariel y yo es para que tú seas libre mira yo siempre voy a los cursos y las conferencias siempre voy con este águila ¿sabes? para que nos acordemos de que lo que quiere un joven y no tan joven este señor docente que nos estaba que estaba haciendo una pregunta antes lo que queremos es ser libres y ahora vivimos una sociedad donde cada vez nos están restringiendo nos están volviendo con más limitaciones y nos restringen las libertades y esto está siendo así nos van a quitar ahora el dinero en efectivo entonces tienes que empezar a salir un poquito de lo que es lo que ya conoces y entrar en un mundo apasionante que es lo desconocido que es esto hacer dinero sin dinero tener fuentes de ingresos o patrimonio la semana pasada estaba hablando con Diego Lozada Diego está viviendo ahora en México entonces en el medio de la conversación alguien manda una una pregunta y dice ¿cómo que vive en un hotel? Diego lleva 10 años trabajando mucho muchísimo muy duro para construir para construir su empresa de multimedia y sus canales de YouTube y demás y antes de cumplir los 35 años ya ha empezado a disfrutar de una vida que el 99% de la gente que pisa este planeta no se puede dar se lo merece Diego se lo merece es un gran trabajador vamos es que es genial y además brillante brillante sí así es todo mental si al final es todo mental tenemos que cambiar un poco lo que tenemos lo que tenemos conocido por otro tipo de cosas distintas hay un vídeo el otro día que compartía muy cortito donde va un montón que es un poco la filosofía que tú y yo estamos hablando donde va un ejército un pelotón de un ejército corriendo y de repente le dice el capitán ¿veis esa bandera ahí arriba? venga el primero que coja la bandera en un mástil quién es el primero que coge la bandera todo el mundo ahí pegándose intentan subir y nadie nadie lo consigue y le dice el capitán dice ¿veis? llevamos 15 años a todo el mundo les he dicho que suban a por la bandera y ninguno habéis podido dice venga montaros en los camiones y había un tío que venía el último se queda mirando la bandera se queda mirando el mástil ve que tiene un tornillo quita el tornillo del mástil cae el mástil abajo al suelo y coge la bandera y se la da al capitán y todo el mundo se queda alucinado al final ves la gente no hace estrategia no dice a ver ¿qué pasa aquí? todos que hacen subir el mástil se escurren y no pueden localizar coger la bandera y llega este tío quita un tornillo cae el mástil y le da la bandera al capitán al final es es todo lo que tú has dicho mentalidad es verdad que Diego los ha trabajado mucho ha hecho mil cosas y se le hace lo ha hecho de manera inteligente eso es lo ha hecho de manera inteligente se ha sentado ha tomado aire ha pensado ha mirado como decimos siempre por encima de sus urgencias y ha dicho quiero ir por aquí bravo 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 no me extraña no me extraña nada de su éxito David Benavides dice cualquiera de los cursos a los que nos apuntemos tendremos asesorías personalizadas y soporte todo el tiempo no son cosas apartes hay asesorías hay entrenamientos privados de todo tipo hay una modalidad muy grande lo podrás ver en juanaro.com ahí tienes las distintas modalidades que hay pero una cosa es los cursos digitales donde están preparados y tienen muchos ellos ejercicios para que tú empieces a caminar solo y luego tienes también la posibilidad de contratar entrenamientos privados de multitud de formas y también asesoramientos privados o sea pero son cosas diferentes tú adquieres aquello que quieras hay gente por ejemplo con los entrenamientos ya te vienen varios cursos de serie por ejemplo con los entrenamientos con los cursos digitales no te vienen entrenamientos pero son cosas distintas tú contratas aquello que necesites David Benavides dice Juan ¿cómo es tu rutina diaria desde que te levantas? pues es un poco rara ¿no? porque tengo varias empresas varios negocios todo lo hago desde casa bailo bastante por la mañana cuando digo bailo bailar es decir bailar bastante a cierta hora del día el tema de leo por la mañana nada más cantarme no me gusta leer por la noche tampoco soy un bicho raro es verdad que me tomo mini vacaciones de dos o tres días es verdad que la gente y esto es algo que no suelo contar la gente se cree que tengo una agenda tremenda pero no es verdad he aprendido de grandes gurús a organizarme muy bien a seleccionar muy bien las reuniones que tengo es otra de las cosas que yo le diría a los jóvenes hay muchas reuniones que no llevan a ningún lado muchas agendas yo creo que esta sociedad vende a todos nos venden de que si eres una persona que tienes una reunión al día de media hora una hora o trabajas una o dos horas al día eres un vago y yo creo que porque basamos por eso Europa perdón España frente a Europa Europa no entiende qué pasa con España España tiene un montón tú lo sabes Ariel echa un montón de horas en productividad y sin embargo los resultados son pésimos son mucho menores que en Europa que trabajan igual de 9 a 5 y de repente son tremendamente productivos pero son gente tremendamente cuadriculada el español para almorzar a las 10 y media de la mañana eso es hay muchos hábitos que creo que son contraproducentes entonces en mi caso lo que he hecho es un poco imitar esos hábitos de productividad de sistematizar todo aquello que yo pueda sistematizar soy un maniático de la sistematización en mi whatsapp por ejemplo salen mensajes automáticos el whatsapp business directamente mi equipo está entrenado para saber cómo te puedo ayudar pero no por respeto a mi tiempo sino por respeto al tiempo de la persona también porque a veces entras en reuniones que no sirven para nada que si se hubiese hecho un filtro anteriormente pues le hubieras ayudado mucho mejor a esa persona y mucho más rápido entonces al cabo de los años vas aprendiendo este tipo de truquillos y al final mi día a día es eso pasear a mi perro yo como digo tengo tres hijos Coco Aro que es mi George Sai que estoy enamorado de él y que me ha dado mucho dinero porque a base de pasear con él por las mañanas por las tardes todos los días me han venido ideas muy potentes productos nuevos servicios nuevos que no hubieran venido cuando te pones en ese rollo de contestar correos hacer llamadas por lo tanto al final tienes que tener tiempo para ti y para diseñar estrategias como decía antes Ariel totalmente cuando cuando arrancas el día cuando te levantas cuando cuando abres los ojos a la mañana qué es lo que te mueve qué es lo que hace que te levantes bueno yo creo que mi misión es esta mi misión cada uno tiene su misión en la vida y puedes ser un simple camarero que te apasiona servir y hacer un trabajo excelente y eres feliz con ello esa puede ser tu misión y has venido aquí para ello y eres feliz creo que nos escuchamos muy poco y hay gente que ahora a pesar de perder sus trabajos con todo lo que ha ocurrido sus empresas sus negocios va a ser una bendición porque eso que hacían no les llenaba y de repente pues tienen que volver a recrear todo igual ahora lo recrean de otra manera por lo tanto va a haber oportunidades pero en mi caso lo primero que me mueve el propósito que es lo que tú me decías yo me veo con 70 80 o 90 años haciendo lo mismo me hace feliz ayudar a que la gente sea más próspera de hecho yo me dedicaba a los 16 17 18 años a recortar recortes de periódicos de revistas clips de películas que hablaban de dinero de ricos no sabía por qué me llenaba eso y cuando pasan los años y los puntos se van uniendo te das cuenta de que al final toda tu vida por eso por la intuición porque has seguido de repente escuché a Eduardo Criado hablar en público me metí en los cursos del Carnegie me hice formador me apasionó todo esto de forma gratuita aprendiendo y quién me iba a decir que luego el mundo de la formación iba a poder ayudar a otros a formarse o sea que al final todo tiene un porqué por lo tanto lo que a mí me llena es saber que puedo ayudar a más personas seguir creando materiales que sabes que me encanta crear cosas y seguir aportando ideas para hacer de este mundo un poco mejor a través de mis vídeos mis cursos y sobre todo del club de inversores en inmuebles porque eso hace que más gente pueda ser rica y que pueda vivir de las rentas mensuales de sus inmuebles eso es lo que me mueve ayudar a más personas y nada más qué grande y de verdad y además lo haces muy bien y eres un gran contribuyente a que gracias Ariel muchas gracias a que la gente despierte muy amable vamos a ver si hay preguntas recordémosle a la gente el tema del cupón y la url juanaro.com sí en escuela eso es en el menú escuela online veréis que hay un menú que pone escuela online juanaro.com ahí tenéis creo que son 13 14 cursos digitales tenéis la opción de poneros en contacto con mi equipo bien ahí tenéis el formulario de contacto tenéis el teléfono tenéis el whatsapp para que mi equipo os conteste si no hoy el lunes y lo que le podéis hacer la pregunta es qué curso dependiendo de vuestros objetivos lo que queréis conseguir os puede recomendar una vez tengáis claro el curso igual alguno de vosotros ya tiene claro el curso simplemente a la hora de comprar ponéis para ti 100 para ti en letra 100 en número y ese cupón para cada uno de vosotros que nos estáis viendo en directo tenéis 100 euros para que bueno podáis utilizar en esa tienda online en esos cursos digitales o inclusive si queréis utilizar ese cupón para cualquier otro producto o servicio de juanaro.com se lo decís a mi equipo y mi equipo está encantado de descontar esos 100 euros para cualquier producto o servicio Roberto Noves dice Juan tus cursos y asesorías aplican para Latinoamérica ¿cómo aprendes a tropicalizarlo? Sí, efectivamente esa es una pregunta que me hacen incluso con el libro con los 92 trucos de los ricos la pregunta es esa oye estos trucos se pueden aplicar fuera sí por lo que hablábamos antes porque hablamos de mentalidad es verdad que igual que en España que hay un montón de comunidades autónomas cada truco a nivel de fiscalidad pues tiene sus variaciones con tu país también va a haber variaciones pero los cursos no son tanto de fiscalidad sino sobre todo de ver las operaciones inmobiliarias o de ver el dinero de construir ingresos que son válidos en cualquier país del mundo no solamente Latinoamérica o sea que por supuesto que son válidos tanto los entrenamientos las asesorías como los cursos por supuesto ¿qué consejos puedes dar a una inmobiliaria que quiere vender propiedades por internet? ¿qué estrategia es la ideal? ¿qué herramientas son mejores? Saludos de México Charlie Vega Charlie Vega Charlie Vega bueno un placer Charlie gracias por seguirnos aquí en directo a Ariel sobre todo que es un grande y efectivamente en el tema del mundo online vemos que está pegando cada vez más yo creo que buscaría buscaría dentro del mundo online yo he tenido agencias inmobiliarias como sabes y al final he buscado un nicho que es el que acabo de contar yo lo que animaría a Charlie es que busque un nicho donde él se sienta cómodo pueden ser las casas de lujo puede ser dar un servicio tipo online donde al final tú veas qué dolor puedes satisfacer a esa persona que no termina de encontrar las agencias inmobiliarias físicas no termina de encontrar lo que quiere y de repente hay una agencia inmobiliaria online como la tuya Charlie que sí empatiza o que sí puede sistematizar algo para que esa persona que va a comprar una propiedad pueda recibir algo yo me acuerdo que cuando estuve buscando una casa mi madre iba por un montón de agencias inmobiliarias y me encontraba que muchas de ellas eran clones y yo decía aquí no hay nada de diferenciación prácticamente todas trabajan igual a pesar de que cada una es de su padre y de su madre franquicias distintas agencias inmobiliarias distintas y yo digo aquí falta falta entender las necesidades del comprador falta facilitar esto que estamos hablando por ejemplo muchos de los trucos que hablo en el libro muchas de las cosas que yo doy esto viene muy bien para una persona que va a comprar un inmueble porque toda esta información tú se la puedes vender u ofrecer online y puedes facturar mucho más por distintas vías porque los compradores necesitan esta información y las agencias inmobiliarias muchas lo único que hacen es poner el inmueble a tu disposición cobrar un 3 un 4 un 5% ayudarte con los trámites legales y se acabó creo que hay un mundo un mundo por descubrir dentro de las agencias también online para que tú puedas impactar más en el mercado lo puedes hacer todo más sencillo crear material que no pueda tener nadie cómo negociar con un banco la mejor hipoteca por ejemplo eso ninguna agencia me lo ha enseñado ni me lo ha dicho y tú puedes tener ese material online para enseñar a los compradores cómo negociar una hipoteca allí en México o donde sea para que le den las mejores condiciones no lo tienes que hacer tú Charlie tú puedes decir Juan pero es que yo no tengo ni idea es que no te hace falta tener ni idea tienes que encontrar a alguien que sepa y lograr un empaque paquetizar eso en audios o en un textos o en un vídeo o en tres vídeos que te permita quizás regalarlo al principio y luego comprar por otro servicio o sea que hay mucho por hacer por lo tanto me alegra que te dediques a ese mundo inmobiliario a través del online ¿no? fantástico si tuviera un buen dinero ahorrado ¿podría entregarlo a tu compañía para que me ayudaran a invertirlo de una mejor manera? bueno nosotros aunque te parezca raro nosotros cuando alguien viene con dinero que hay gente con dinero y gente que ha tenido que tiene 100.000 euros y le ha costado 5 años ahorrarlos lo primero que hacemos es decirle no puedes entrar con nosotros en el club ¿por qué? porque toda inversión conlleva una parte de riesgo y yo no puedo permitir que una persona que le ha logrado 5 años con 100.000 euros de repente se queden sin trabajo los dos y necesiten esos 100.000 euros y estén invertidos en dos o tres inmuebles quiero decirte con esto es que tú has dicho si yo tengo si yo puedo poner todo mi dinero yo te voy a enseñar a que no a que empieces en pequeño con nosotros y si tú tenías pensado poner 100.000 pues igual hacemos una excepción para que empieces con 50 y veas si realmente lo que hacemos te llena si realmente te hacemos ganar dinero si realmente te empiezas a construir un patrimonio pero siempre lo que buscamos es la seguridad por lo tanto te animaría sobre todo a que te informes bien que veas webinars nuestros que haces con todo el equipo que te dejes guiar por la intuición que esa no engaña más allá de los datos las cifras los comentarios los testimonios también son importantes pero es una parte nada más y le da bastante importancia a los testimonios pero eso no significa que tu inversión vaya a ser buena que va a significar que te expliquen cómo hacemos las operaciones cómo nos cubrimos cómo el inmueble lo podemos poner a nombre tuyo para que sea tuyo algo que vale 100 que lo hayas comprado por 50 si algo que vale 100.000 que está tasado por un banco en 100.000 euros tú lo estás comprando con 50.000 es muy difícil equivocarte porque además el banco te va a dar el dinero para esos 50 por lo tanto recuperas tú ya los 50.000 ¿ves? buscamos la seguridad en las operaciones aunque esta sea difícil de lograr entonces yo te animaría esto a que antes de poner el dinero en ningún lado ni con nosotros ni sin nosotros exista un tiempo de maduración que pueden ser semanas días o meses lo que tú necesites para que estés seguro de dar el paso y esto es lo que mi equipo hace queremos que estés seguro si quieres invertir con nosotros y te facilitaremos la información que necesites para que cuando des el paso digas estoy realmente convencido y estoy en manos de gente honesta lo más importante es muy difícil estar con gente honesta pero nosotros es lo más importante y los valores y esto no son palabras tienes que ir viéndonos poco a poco como trabajamos y si vale la pena David Benavides dice mis padres llevan un año tratando de vender una casa y ha sido difícil de vender ¿cómo la venderías tú en tres o cuatro meses? nosotros cuando vamos a comprar cuando vamos a comprar algo lo primero que tenemos que averiguar y hacer una investigación previa importante es en cuánto se están vendiendo ya las casas en este momento antes de comprar te digo de tal manera que cuando compro y por supuesto con una diferencia de margen importantísima hemos hablado de un 50% es decir primero tengo que averiguar si de verdad en la zona tuya imaginemos pongamos números en la zona tuya ahora mismo yo hablo con cuatro agencias o con cuatro notarios o con cuatro registradores y les digo oye ¿a cómo estás escriturando las casas en este barrio de este tipo? y me van a decir la realidad ¿por qué me van a decir la realidad? pues porque yo les voy a poner algún inmueble a la venta y voy a comprobar si es verdad o no con ese importe que me den de 100.000 euros yo ya sé en cuánto puedo comprar que son 50.000 euros de tal manera que si yo decido vender en 80 gano 30.000 euros y me pongo el primero me pongo el primero en la cola es decir si ya están vendiendo 100.000 si yo decido vender en 80.000 ya me están quitando el precio de los inmuebles cuando ponemos una casa a la venta por si te sirve este consejo no solemos hacer este ejercicio porque ya sé que tú me estás diciendo Juan pero eso no es lo que te he preguntado yo te he preguntado que estoy intentando vender una casa y me cuesta pero esto es válido para ti porque este mismo ejercicio es lo que hay que hacer antes de poner la casa en venta porque igual antes de poner la casa en venta si está hipotecada igual no tienes que poner la casa en venta tienes que negociar con el banco para que te haga una quita y te quite la mitad de la hipoteca porque si no no te vas a llevar dinero vendiéndola entonces todo esto son estrategias entonces yo lo que haría es preguntar en el barrio a las agencias inmobiliaria y decir oye mira en cuanto venderías tú esta casa ya tú te llevarás tu comisión en cuanto la vendes en 30 o 60 días preguntas a 3 agencias esa pregunta te van a dar un valor y ese es el valor real no te está engañando la agencia porque él quiere la agencia quiere tú le dices oye me tengo que ir del país en 30 días te voy a dar la casa pero en 30 días me la tienes que haber vendido dame un precio y la agencia te dice mira yo las estoy vendiendo en torno a 80.000 pues la ponemos en 70.000 y la vendo igual tú la estabas poniendo en 90.000 que te puede pasar porque es normal en 90.000 no se están vendiendo te está diciendo esa agencia que se pone en 70 pues tendrás que coger y decir pues la vendo en 70 si te urge y si no te urge pues está bien que hayas intentado venderla en 90 pero tendrás que ir bajando hasta que el teléfono empiece a sonar o guardarla hasta que el mercado mejore exactamente muy bien alquilarla o quitarles deudas si tienes claro que sí hay varias estrategias bravo Ariel vamos a ver si queda alguna pregunta por aquí o te limitamos que es sábado y tu familia gracias ya sabe donde vivo y me van a venir a buscar no te preocupes no la última fue la de David Juan muy bien un mensaje para la gente que nos estuvo escuchando que quiere participar del curso del club del inversor inmobiliario que quiere empezar con tus cursos que quiere empezar a tener contacto contigo sí bueno básicamente conmigo cualquier persona hay muy buenas también gente muy potente también que te puede ayudar en mi caso yo te puedo ofrecer lo que tengo yo y lo que he logrado al cabo de los años que no es Juan Aro solo hay un equipo brutal detrás que llevo años con ellos desde asesores fiscales gestores abogados negociadores pues todo un elenco de profesionales expertos en criptos expertos en trading tenemos una empresa de bolsa también es decir lo que hemos ido es construyendo durante todos estos años para que gente corriente pueda de forma más o menos segura porque ya sabemos que no hay nada pero pueda de alguna manera rentabilizar más yo lo que le diría a todos ellos es que es tiempo de empezar a poner en orden nuestra vida de empezar a lanzar estrategias a diseñar a diseñar cómo queremos construirla aunque no tengamos nada pero tienes tiempo ya está no te hace falta más repito que los ricos construyen sin dinero lo que hace falta es cambiar lo que tantas información por ahí errónea has tenido esa educación financiera esa educación del dinero de los negocios de las empresas hemos puesto a lo largo de esta hora y media que ya juntos casi hemos puesto ejemplos de cómo al final el rico parece tonto pero es muy listo porque se apalanca en la gente que si sabe en cada uno de los expertos y yo le diría eso que sobre todo deje de ver las noticias deje de ver las redes sociales donde hay mucho mucho gurú que te dice que esto es blanco esto es negro que esto es bueno que esto es malo que empieza a experimentar que es una palabra que me encanta que no te creas nada de lo que he dicho que tampoco lo niegues y que diseñes tu vida qué tipo de vida quieres tenerlo del patrimonio neto que hemos hablado antes de lo que es que empieces a definir qué patrimonio quieres que si tienes un negocio quieres empezar un negocio que pienses en grande pero que también pienses que tres meses puede haber desaparecido y que con esas dos estrategias construyes sobre realidades y hechos y básicamente a seguir a seguir rodeándote de personas que brillen gente hacedores porque hay mucho teórico que cuando te pones a indagar de cuántas inversiones ha hecho el mes pasado cuántos negocios está trabajando con ellos de repente te das cuenta que no hay nada y de repente está opinando como si realmente hubiese esto es lo que me gusta es la incongruencia yo te puedo enseñar de lo que yo sé y si tú me preguntas de cripto aunque yo tengo ideas de cripto te voy a presentar a gente mía de mi equipo que llevan un montón de años con criptos son profesionales o sea que yo lo que intento es la congruencia hasta todos los límites no vender lo que no sabes o lo que no eres hay que vender lo que eres y lo que eres es lo que has hecho ni más ni menos tal cual Juan infinitas gracias en serio gracias a ti Ariel sé que tenés webinars entrenamientos cursos estás todos los sábados o prácticamente todos los sábados en línea con tus equipos y tu gente y que ha sido vamos genial tenerte hoy pero pero ha costado ha costado y te digo que lo he disfrutado un montón me alegro me alegro me alegro que te haya gustado gracias por invitarme felicitarte por todo lo que llevas haciendo desde hace años yo llevo siguiéndote mucho tiempo admiro mucho todos los premios que has conseguido te lo he comentado antes y nada animarte a que sigas ahí y aquí tienes a todo mi equipo y a ti para lo que necesites tú y tú a tu tribu que sé que es grande lo sé hermano lo sé y te lo agradezco infinitamente muchas gracias a ti amigo un abrazo chicos nos vemos el sábado que viene para otro mano a mano espérenlo el martes van a tener anunciado a nuestro a nuestro invitado acuérdense que pueden volver a ver el vídeo en nada en 5 o 6 minutos y espero de verdad que lo hayan disfrutado buen fin de semana para todos un abrazo grande y pásenlo lindo